¡Holi! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Yo estoy re contenta porque voy a hacer un video que tengo ganas de hacer hace un montón de tiempo pero no se me daba la oportunidad porque generalmente en Argentina no hay como testers y hoy lo que voy a hacer es maquillaje completamente con testers, o sea solamente con los productos de prueba que dan en Sephora así que voy a intentar hacerme maquillaje, todo un full maquillaje solamente con esos productos como ven no tengo nada nada de maquillaje, no me puse base, no me hice las cejas, no me puse ni corrector, nada, no tengo nada, absolutamente nada así que voy a ahorrar un poquito y vamos a ir a Sephora de, creo que le queda acá en la quinta avenida como re cerquita donde nos estamos quedando ahora que bueno, nada, acompáñenme, vamos, 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 estoy como dora la exploradora mira, les voy a mostrar esto, ahí espero porque acá no, no hay muy acá la luz divina, pero el fondo te la regalo hermano quiero mostrar en donde nos estamos quedando, como es la esquina, como se ve ahí la callecita, rebello todo estamos muy cerca de la quinta avenida, esta es la segunda, bueno nada, a tres cuadras así que bueno, vamos para allá, vamos, a lo, ¿cómo se llama ese? el que dice así, vamos vamos ¿cómo se llamaba? bueno, ese, arre, vamos bueno, hemos llegado, bueno, me salió re, bueno hemos llegado entonces, a ver les muestro bueno, vinimos a este porque creo que es uno de los más grandes, me voy a poner acá porque me van a llevar puesta espero que salga todo bien y no que me salga una... que no nos reten cuando estemos grabando, por favor por favor, por favor, señores ¿se puede decirse fuera? sí, sí, lo mostré estamos buscando algunas cositas y llegamos a la parte en la que es de limpieza más que nada y acá encontramos algunas bases, ven que acá están para probar así todas así que vamos a ver qué onda, qué show, ¿por qué hablaba así? estamos buscando más que nada productos para cejas primero porque obviamente no tengo nada hecho así que vinimos acá a ver esto de Anastasia porque es uno que quería probar hace banda y es caro, así que voy a aprovechar con este video y voy a usar eso ay, miren, esto es una tinta para las pestañas, para las pestañas, para las cejas así que voy a probar también eso bueno, este es el que uso habitualmente, pero vamos a probar otro esta vez realmente yo estoy totalmente asombrada de la cantidad de tonos que hay esos son todos los que son como cremosos y después están todas esas que dan textura todos estos por último que son los que voy a probar yo, que me encantan miren, todos los tonos, yo creo que soy medium brown, así que voy a llevar este va, voy a probar este y después vamos a ver qué onda con los demás productos ché gente no sé si la voy a cargar o no, pero me voy a poner este voluminizador de Anastasia así que voy a probar, las cejas ya están hechas, pero le voy a poner este toque me cansé de andar buscando así en todos los stands así que les voy a dejar unos clips porque me voy a buscar directamente todos los productos primer, o sea los primer no, los productos para probar y me voy a ir allá que hay un lugar para maquillarse, que supuestamente ahí te maquillan la gente pero bueno, yo voy a ir con los primer para probar todo yo con los primer no, con los testers voy a ir con los testers para probar directamente yo, y miren de hecho acá yo ya tengo acá un primer para probar estoy tal a decir primer porque justamente vengo a buscar esto y bueno, y acá están los de Smashbox que dicen que son uno de los mejores así que me voy a llevar uno de estos y después les voy mostrando que otras cosas voy a elegir estamos viendo la cantidad de tonos que hay realmente es impresionante como veo acá en Argentina, acá en Argentina allá en Argentina no estoy acostumbrada, pero miren esto miren todos esos tonos todo desde allá hasta acá ay no, amo, les juro pues ahora es de Smashbox este primer que es el de Smashbox lo probé nunca la verdad bueno, estoy tratando de elegir una base voy a grabar así, como pueda esta es muy clara estoy dirigiendo esto que es el corrector de ojeras creo que me voy a poner este ahora lo pruebo y les muestro después pero no les puedo mostrar mucho porque si no me ganan estoy eligiendo el polvito así que bueno, creo que voy a elegir este y vamos a ver qué onda como me queda esto que se lo pasó todo el mundo por el culo no es este es mi parte favorita me voy a poner el iluminador que es el Champagne Pop de beca pues me hago los ojos que va a ser lo último mucho no puedo hacer les juro que estoy contrabandeando full bueno, estoy eligiendo ahora a ver si te puedes agachar un poquito estoy eligiendo las sombras ahora estas que es de Huda todo el mundo la ama así que la voy a probar porque yo no la tengo ay no grabé nada no grabé nada llegó el momento de las pestañas vamos en beneficio cuando te empieces a poner te hago como un planillo bueno, dale, dale bueno, dale, dale es luma, sofre, nada No, no, no. Sí, me dice que soy una rata. Pero mirá, yo me hice todo un maquillaje complejo. Estuvieron al borde como 20 veces. Lo logré. Ahora sí me voy. Gente, lo logré, ¿entienden eso? Estoy maquillada. Lo que sí, no logré ponerme ni bronzer ni blush. O sea, eso no me lo pude poner porque, bueno, claramente me estaban siguiendo. O sea, literalmente. Nos veían así con el celular y era como que... Puti, filmame. Y yo... Y Justi me decía, no van a echarle a la... Me decía, no importa, va a filmar y ya está. Así que, bueno, ya está más o menos el maquillaje. Reto cumplido. No, estuvimos al borde del ABC. Pero literalmente el cagazo. Yo le mandaba directamente Justi. Me decía, vos tenés la cara así. ¿Cómo tengo la cara? Dura, 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 dura. ¿Nos vamos? Espero que les haya gustado mucho este video. Y seguramente haga todo como un cuerpo para este video porque si no va a ser un desastre. Pero bueno, yo de acá ya me despido. Sí, porque los clips son medio... Los clips son medio... Son cortitos porque no podíamos hacer mucho por el copyright. Pero bueno, desde acá me despido. Miren. Estamos acá. Y desde acá yo me despido. Bye, bye.